Como decíamos al momento de irnos a la pausa, están con nosotros la doctora Ramírez, Isabel Ramírez y está Odílis Hidalgo, la periodista Odílis Hidalgo, con quienes vamos a conversar acerca de unos proyectos que tiene, está desarrollando, va a desarrollar el Centro Médico Siglo XXI. Buenos días, Odílis. Póngelo en contexto, ¿qué es lo que hay? Buenos días. ¿Cuál es la información? Odílis y la doctora Ramírez. Odílis en condición de relacionadora pública del Centro y la doctora miembro del Consejo y parte del Servicio del Siglo XXI. Ah, interrumpo, no te dejo hablar. Buenos días, mi amiga. No solamente Odílis Hidalgo y la doctora Ramírez. Esos pleitos, yo no me meto. Buenos días, amado. Carolina, Gerjan, Wagner, Francis. Mi querido Francis de toda la vida, un combatiente conmigo en los medios. Siempre, junto. Gracias por invitarnos realmente. Nosotros estamos inmersos en varias actividades. Con la celebración del 27 aniversario del Centro Médico Docente, Siglo XXI. ¿Por qué docente? Porque nosotros tenemos allá dos residencias médicas, una en imágenes y otra en emergencia. Además de que tenemos allá la rotación de los internos, tanto del Hospital San Vicente de Paul, de la Universidad Andorrestana, como de la UAS. Somos docentes desde el 2019. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, desde que el siglo surgió, estamos dándole mucha importancia a la educación continuada. Tenemos un médico, se llama el doctor Ramón Menas Rivas, que es un abanderado de lo que es la educación continuada. Un gran maestro, el doctor Erick Olivero, que desde que surgió el siglo han venido haciendo jornadas, congresos, pero hace siete años le pusimos nombre. Y estamos inmersos ahora en el séptimo Congreso Internacional de Medicina Integral. ¿Por qué integral? Se trata de que están englobados enfermería, bioanálisis y medicina en tres salones diferentes, apoyados por la Universidad Católica Nordestana. Estamos en coordinación con la universidad, ya que también, desde que viene el padre Freddy, que por cierto le dedicamos ahora a él, al obispo Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, padre Freddy, como lo conocemos, este congreso junto con la doctora María del Carmen Ramírez Maldonado. Un congreso que va a ser sumamente interesante, pero además nosotros todos los años hacemos una jornada de detección temprana de cáncer de mama. También vinimos a informarle a la población, si quieren, primero le hablamos de la detección temprana, la jornada, y luego la doctora Isabel Ramírez le da los pormenores de lo que será este séptimo congreso internacional de medicina integral, síndrome metabólico a lo largo de la vida. Sería importante, sé que a los amigos televidentes les van a interesar mucho los programas de promoción que están haciendo de chequeos y detención temprana del cáncer, que es acceso y facilidad para que las damas vayan a hacerse sus revisiones. ¿Vamos a iniciar por ahí? Sí, tú sabes que el cáncer, según lo que yo escuché en una charla de una de las doctoras, es la segunda causa de muerte en mujeres a nivel mundial, aparte de los infartos, ¿verdad? Del corazón. Y entonces nosotros desde hace más de cinco años decidimos que para devolverle a la población tanto que nos ha dado, el apoyo que nos brinda cada día, deberíamos hacer una jornada en donde las mujeres y los hombres, porque a los hombres también les da cáncer en las tetas o en los senos o las mamas, decidimos eliminar el copago desde septiembre hasta noviembre. ¿Qué significa el copago? Tú tienes un seguro de salud, SENASA, humano, MAFRE, el que tú tengas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un 80% cubierto, sabes que te cobran un 20% en cualquier cosa y nosotros estamos eliminando ese porciento, o sea, no copago en sonografías de mama, sonografías de tiroides y mamosonografía, que ya es un estudio más profundo si te encuentran algo que tenga que ver con la sonografía de las mamas. Entonces, en la densitometría ósea también se eliminó el copago. La mayoría de personas tienen problemas óseos. ¿A mí? El micrófono está apagado. O sea, lo apagaste. Bueno, entonces, pero me están escuchando, ¿verdad que sí? Es que a mí me pusieron un micrófono de mano y ustedes un micrófono como lujoso, entonces les decía que eliminamos el copago, eliminamos el copago para que tengan acceso. ¿Cómo lo hacemos? Todas las mujeres, todos los hombres que quieran hacerse esos estudios pueden ir, pero a las empresas tenemos un programa, gracias, Amado. Tenemos un programa especial y es que, por ejemplo, Telenor, que está con nosotros desde hace más de cinco años, le damos una conferencia a las empleadas y luego el Recursos Humanos hace el listado de las empleadas que van a hacerse los estudios, manda el carné, manda la cédula, una copia, la indicación médica, si no la tienes, se la hacemos con un ginecólogo obstetra de allá y entonces tú vas, te sientas y no tienes que hacer fila. Te pasamos y recibimos, por ejemplo, los sábados por la mañana, hoy es de Telenor y van todas, un brindis, una charla, ya la dimos aquí y seguimos así con este programa. Bien, gracias, Jodile. Me gustaría escuchar a la doctora Ramírez. Ok, adelante, adelante, adelante. ¿Qué objetivo tiene el Congreso y nos hable conectando con el proyecto desde su institución siglo XXI? Mira, nosotros año tras año hacemos este Congreso Internacional. Ahora nos toca el séptimo Congreso ya de Medicina Integral. Como decía Odile, integral porque está enfermería, todavía análisis, está medicina. El año pasado nosotros lo hicimos de pediatría. Hubieron quejas de que lo delimitamos mucho, o sea, que nada más era para pediatras. Ahora estamos poniendo un tema. ¿Por qué este tema? Porque es el tema de la moda. Es el tema que anteriormente se decía que para el 2030, esta pandemia que hoy tenemos de obesidad, era que iba a llegar. Entonces, la obesidad se ha convertido, claro, es una pandemia diferente al COVID, que el COVID no mataba rápido, ahora es lento y cortado, como decimos. Entonces, nosotros nos hemos evocado en este tema para concientizar a la población, concientizar a esa parte médica que es la encargada de llevar la medicina preventiva, los médicos, los médicos en formación. Nosotros hemos hecho un programa con mucho amor, un programa que no hemos dedicado mucho tiempo para ver la forma de cómo mejor le llegamos, para que sean conscientes y portavoz. Para la noche inaugural nosotros tenemos un despliegue, o sea, eso es algo, mira, muy emocionante. Vamos a reconocer a dos personajes, eso es el jueves 19, el congreso es jueves 19, viernes. Estamos hablando de esta semana. Sí, el jueves 19, ya en dos días. Es decir, dentro del marco también de la celebración del 246 aniversario de la ciudad. De la ciudad. Bueno, ustedes son una entidad que ya aportan al desarrollo y representan a San Francisco. El desarrollo de la educación en este momento. En este momento y la educación, ya, muy bien. Entonces, ese jueves 19 que iniciamos, tenemos el reconocimiento de esas dos personalidades, que es nuestro obispo de la diócesis, Alfredo de la Cruz, que es un abanderado de la educación, recordando que fue rector de nuestra Universidad Católica Nordestana y nuevo de la Pucamayma. Y a la doctora Maris Ramírez Maldonado, que es endocrinóloga, miembro fundador de nuestra institución, abanderada también de la educación. La doctora durante muchísimos años fue profesora en la Nordestana y también en la UAS. Entonces, para culminar el cierre con broche de oro, tenemos una conferencia magistral con el doctor Heredia, que viene desde Santo Domingo a hablarnos. Guerrero Heredia. Guerrero Heredia. El psiquiatra. El psiquiatra. Bueno, yo siempre he dicho, Odili, que aquí a nosotros el colegio de psicólogos o de psiquiatras debiera analizarnos a todos en el país, porque tenemos muchas situaciones y después del COVID mucho más. Mucho más. Eso ha aumentado muchísimo. Entonces, él no va a dar un tema magistral que se llama, ¿es la obesidad una enfermedad mental? Lo vamos a saber esa noche. Una preguntita, volviendo, porque me interesa mucho la parte de los chequeos. Las personas particulares que no van desde una empresa, ¿cómo llegan al siglo para hacerse de sus chequeos? Normal. Normal. Te lo dije al principio, es una concepción especial a las empresas que vayan sin tener que hacer la fila, pero es para toda la población. Inclusive, por ejemplo, tu madre, tú te inscribes aquí en Telenor y tú contigo la puedes inscribir también para que ella vaya. O puede llegar allá al área de imágenes. Y está, o sea, porque eso se pone en el sistema. Abierto, prácticamente. Se pone en el sistema. Inmediatamente tú llevas la indicación de una sonografía, de una mamosonografía, de una densitometría o de una sonografía de tiroides. Eso te cae automático el descuento de los copagos. Lo hemos hecho, escúchame, Odile, lo hemos hecho con empresas para, de una forma de llegarle mejor. Si lo hacemos por grupo, se llega mejor. Tú veías mejor para las empresas. Repítame, el Congreso tendrá una duración de... Desde el jueves que iniciamos, entonces tenemos viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y el sábado de las 8 hasta las 1. Además de esta conferencia magistral, nosotros tenemos un despliegue de conferencias y tenemos invitados especiales. Por ejemplo, vamos a tener al doctor Jimmy Barranco, que sé que los médicos y la nutricionista que nos están viendo saben de quién estoy hablando. Este es el padre de la nutrición de este país. Tenemos a la doctora Kenia Torre, mi amiga gastroenteróloga y hepatóloga, que viene a hablarnos del hígado graso, que tanto... Yo sé que todos ustedes lo han escuchado mencionar. Y tenemos al doctor Desperadel, que es el encargado de la especialidad de diabetología y nutrición en el INDEM. O sea, y varios personajes... Para los diabéticos y quienes queremos estar sanos o anticipar cualquier situación, podemos en esa campaña, no en el Congreso directamente, porque sé que es un... Para médicos. Para médicos, es decir... Para médicos, enfermeras y vionalistas. Y vionalistas. Pero dentro de toda esta semana que ustedes están dedicando a la mamografía, a la demás, para los obesos y diabéticos en general... Esa campaña viene después. Ah, bueno. Solamente la... Solo la que quería saber... Acuérdate que viene octubre, que es el mes del cáncer de mama, por eso estamos enfocándonos en eso. Sí, destacar, destacar que para inscribirse en el Congreso, pueden ir a Educación Continua o cualquiera de nuestras cajas en el Centro Médico Docente Siglo XXI, se pueden inscribir en la Universidad Católica Nordestana, con un representante que tenemos allá, para estudiantes de medicina, de enfermería y de análisis, son mil pesos. Pero para los profesionales, ya que están graduados, son mil quinientos pesos la inscripción. O sea, que eso es solamente para un día de comida. Cuando salen en dólares... Sí, también destacar, Isabel, que nosotros tendremos también la participación de muchos especialistas que tenemos en la zona, no tan solo en el siglo XXI, sino también en otras clínicas que le vamos a dar participación para que ellos aborden los temas que realmente tenemos aquí en la zona. Y como decía ahorita Vladimir Paula, profesionales de alta gama, que conocen y además que están actualizados, incluyendo los equipos que tenemos en el siglo XXI, que son de última generación, pero sí contamos con un personal altamente capacitado en cualquiera de los temas, no tan solo de obesidad, sino también en cualquier tema como la diabetes, que dice Francis, y como cardiología, con una unidad especial de cardiología avanzada. Algo que le quería ya para final, es recordarle que el síndrome metabólico nos ataña a todos. Todos los que estamos aquí, si no lo tenemos, tenemos un familiar que sufre de síndrome metabólico. Doctora, ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es una entidad en donde van a estar afectados, si es síndrome, ya va más de uno o dos. Entonces, es cuando hay un aumento de la grasa, de lo que nosotros generalmente debemos tener. Entonces, ¿qué es lo que afecta? ¿Por qué esta preocupación? Porque es una afección sistémica. Los infartos son del síndrome metabólico, el hígado graso es del síndrome metabólico, la hipertensión está muy mezclada al síndrome metabólico, la diabetes, el problema renal. Entonces, si vemos los accidentes cerebrovasculares, entonces, todo es un conjunto y que en algún momento no vas a tocar. Lo que no nos toca por la obesidad en sí, luego nos toca ya por la edad. Muy bien. Entonces, es un tema sumamente importante que hoy en día se han tratado de hacer muchos tratamientos, no solamente de dieta. Claro, la dieta y el ejercicio son los dos pilares, pero ahí viene el balón gástrico, la cirugía de manga, la bariática. Todo esto son alternativas de tratamientos invasivos en el síndrome metabólico. Entonces, por eso nosotros escogimos este tema, porque es el tema de la preocupación hoy en día de la clase médica. Es la causa número uno de mortalidad a nivel mundial. Y nosotros no escapamos a eso. Perdón, 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 yo no soy médico, pero Carolina, no el que presenta, por ejemplo, abultamientos, tiene el síndrome metabólico, pero un gordote, como dicen. Por ejemplo, yo que tengo el esqueleto ancho y que a veces tiendo a estar gorda arriba. Hay gente delgada que tiene exceso de grasa también, por eso le da infartos. Bien, bueno, hemos tenido señores a Isabel Ramírez y a Odile Hidalgo del siglo XXI. Ya, Amado. Sí, ya, terminado. El tiempo, el cliché, el tiempo en televisión se va a pasar. Es un honor para nosotros que nos hayan invitado a este programa. Ellas vinieron a informarnos acerca del programa de promoción de chequeos y detención temprana del cáncer de mama y el Congreso Internacional del siglo XXI. Mujeres bellas, gigantes y profesionales. 20 y 21. Y 21. Lo esperamos ahí en los salones de la Universidad Católica. Ah, queremos que ustedes vayan al acto inaugural, va a ser muy interesante. Ya yo le mandé una invitación. Yo se la mandé ahí por el WhatsApp y aquí. Sí, además que eso es un youtuber, o sea, el doctor Guerrero me tiene enamorada a mí. Yo todos los días a las 11 de la mañana veo su programa, Panorama Semanal, los domingos y también en el recetario. El doctor es una de las personas más capacitadas que tiene este país. Finalmente, el acto inaugural, ¿hora? El día 19, jueves, 6.30 de la tarde. En la Universidad de la Cámara. En el campus de la Universidad Teatro Auditorio. Muy bien. Muy bien, señores. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros.